Efecto Vida Efecto Vida Y aquí estamos, gracias a ustedes por continuar en sintonía con este Efecto Vida Un saludo especial a toda la gente de Televida, los técnicos, los chicos que están por ahí Gracias, gracias por continuar con nosotros En este momento pues vamos a recibir más invitados especiales en este Efecto Vida Y ahora pues vamos a dar la bienvenida al Padre Michelle Rosario Quienes han encargado de la jornada misionera Buenos días Padre Dios le bendiga a todos ustedes, Dios bendiga a esta emisora que tanto bien le ha hecho al país A esta arquidiocia de Santo Domingo y a todos nosotros Es una jornada misionera que ha creado el señor obispo, el señor Rafael Rodríguez en la diosela Vega El año pasado fue la primera vez Lo hicimos en Bonao, en la Vega, en trece parrocas simultáneas Son trece evangelización, trece tarimas, trece movimientos Y treinta y ocho movimientos apostólicos trabajando simultáneamente Realmente fue una experiencia maravillosa el año pasado en la Vega Se fumigó toda la provincia, se hicieron operativos médicos, se hicieron cosas impresionantes Pero este año, el obispo ha querido que esto se vuelque más grande todavía en Bonao Por aquí por el país, el Padre también viene en compañía de Pedro Jiménez y Miki Mendoza ¿Verdad? Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias de verdad por la invitación y la acogida que nos han dado Realmente como cantantes cristianos, realmente esta es una emisora, como decía el Padre Ya que le hace mucho bien, tanto a los cantantes católicos como también de otras denominaciones cristianas Así que agradecidos por la participación y las bienvenidas que nos han dado Así que agradecidos también de que, de toda esa gente que nos escucha Y que puede también de una forma u otra sumarse a lo que es la JMD Jornada Misionera Diosesana Bueno Padre, usted nos hablaba de que esta es la segunda edición que se hace La primera que fue en la Vega Y nos contaba que en esa ocasión se realizó simultáneamente en trece parroquias ¿Qué motivó a esta celebración o a esta jornada? Y este año usted nos daba un adelanto también de que se va a ser mucho más grande todavía Cuéntanos un poquito Bueno, todo sucedió que cuando joven, muy pequeño, estuvimos viendo un concierto de rock en Inglaterra De tres días sin parar, antes de conocer al Señor Y hace doce años hicimos en Bonau un gran evento, tres días sin parar en un estadio Entonces, el sacerdote que trabajó en aquella época Es actual el vicario pastoral de la diócesis, el padre Francisco Jiménez Cualo Y realmente él es que está a la cabeza de esto Yo soy su ayudante, su colaborador Y la intención es que en seis años le demos la vuelta a la diócesis Cada año una zona pastoral distinta Todas las parroquias a la zona pastoral Con todos los movimientos de la diócesis de la vega Y ayudado por movimientos de otras diócesis Intentando unificar todos los ministerios musicales que tengamos la diócesis Y otros invitados de otros lugares nacionales e internacionales Junto con una obra de bien Creemos que no solamente la evangelización casa por casa No solamente la tarima con los testimonios Tendremos 56 testimonios No solamente son los artistas Que tenemos más de 24 artistas que van a estar con nosotros Pero aparte de eso Es una jornada social de integración Que todos sean uno Estamos intentando que las diferentes instituciones de servicio Y la sociedad civil Compartan todos juntos Por ejemplo, los bomberos de Bonau van a estar en dos parroquias distintas La Defensa Civil va a estar en una parroquia La Policía Municipal va a jugar básquetbol y dominó Con los tigres de la calle en tres parroquias distintas En los barrios más calientes de Bonau Realmente es una iniciativa Van a haber operativos dentales Siembra de árboles en los ríos de Bonau Realmente es una jornada que conjuga La fe, el amor y la unidad JMD, Jornada Misionera Diosesana Pero no es solamente en las cuatro paredes de la iglesia Como dice el Papa Francisco Salgan a la calle a hacer líos sanos por el Señor Viene a transmitir para Colombia el Minuto de Dios Va a estar Radio Inmaculada de Atlanta Va a estar Radio Santa María por la zona de nosotros de La Vega Radio Católica Internacional También Latina FM, Radio Nobel Va a haber una batería de emisoras El padre Manuel Ruiz nos dijo también Que nos va a poner algunos momentos de enlace Para compartir con nosotros Van a haber también seis canales de televisión de la región Artistas de Guatemala Viene Irene Coronado De Atlanta, de Miami Viene Katie Márquez Va a haber una gran predicadora Que fue la coordinadora de la renovación carismática De la Bahía San Francisco De ocho diócesis, Flor Guevara Viene también Bueno, del país Va a estar Enrique Félix Propiedad de Cristo Elvis Salvatore Pedro Jiménez Mikey Mendoza Soplo de Vida Junior Arias Renacer en el Espíritu Eris Ramírez Angelino Ruso Militantes Hugo Jorge Pablo Rodríguez Si se me queda alguno La memoria Redes de Jesús Redes de Jesús Caminante con Jesús Bueno Realmente es Todo una fiesta de fe De Y lo grande Lo que me alegra tanto De ver tantos movimientos Apostólicos Trabajando juntos Por ejemplo El año pasado Los catecúmenos Llevaron 400 misioneros A un barrio Y este año Dicen que van a superar el número La renovación carismática El año pasado Hizo un trabajo excepcional En dos parroquias De las 13 Este año también Tienen dos parroquias El mismo director De la reunión carismática El señor Luis Espinal En persona Va a estar en una parroquia Y los siervos de Cristo Vivos Y los hermanos De la visitación En la Eucaristía Van a estar en otra parroquia Trabajando simultáneamente Los cursitos de cristiandad Los admiro Un trabajo Escoge Onda Pandilla de la amistad La juventud franciscana Pastoral juvenil Todos los movimientos De matrimonio Matrimonio feliz Encuentro matrimonial Bueno 38 movimientos apostólicos Trabajando simultáneamente Hay un trabajo intenso Hay una alegría Un gozo En el pueblo En la provincia Los canales de televisión Solo hablan de eso Las redes sociales Las tenemos copadas Tenemos más de 3000 personas Mandando mensajes diariamente Realmente Se siente una alegría ¿En qué fecha se realiza esta actividad? Del 5, 6 y 7 de julio En los barrios de Monseñor Noel Comenzando por Maimón Que tiene dos parroquias Piedra Blanca Sonador Sabana del Puerto Los Arroces Juma Y todos los barrios De Monseñor Noel Bueno pues Yo creo que Esta es una invitación A toda la iglesia A que se pueda unir Y participar Y por qué no Ir desde aquí Verdad Padre Para allá Vivir esa experiencia Bueno En la capital Ya hay mucha gente Que dice que va para allá Le agradecemos muchísimo Hay un fervor Una alegría El evento va a ser Algo muy muy especial A nivel de calidad De sonografía A nivel de calidad De sonido A nivel de calidad De efectos visuales De efectos sonoros Van a haber Bueno Muchas máquinas de fuego Máquinas de volcán Máquinas de neblina Realmente Hemos querido hacer Todo el esfuerzo del mundo El obispo se ha empeñado En que esto salga bien Claro Él quiere que sea un signo De alegría para la comunidad Yo creo que así ha sido Y cuéntenos un poquito De su participación ¿Esta va a ser Su primera ocasión O tuvieron la experiencia De participar la vez pasada? En la vez pasada También participamos Iniciamos allá En la diocesis de la vega Y es una experiencia Muy bonita Porque Uno se suma Con el pueblo A evangelizar En lo que es En los barrios En la comunidad completa Se suman los grupos Más que uno Pertenece también A uno que otros grupos De la iglesia Y uno se mueve A los barrios A evangelizar Y es una experiencia Muy bonita Porque uno se da Como se dice Un baño de pueblo Y luego Todos juntos En la noche A gozarnos en la tarima A saltar con ellos A hacer obra de bien Lo que es Recoger la basura Limpiar los ríos O sea Es un movimiento Que no solo es predicar Sino también obrar Poner la fe en acción La fe por obra Bueno aquí está Televisado Y radiado Gracias muchísimo Nosotros Llamamos de orgullo Allá no ha habido Un cantante No ha habido Un artista No ha habido Un agente Que tenga un ministerio Que le digamos Que nos diga que no Rafi Rey Que es el decano De nosotros Que es el que tiene Más tiempo En el servicio Angolino Ruso Que tiene ya 22 producciones religiosas Realmente Le agradecemos muchísimo El esfuerzo Y aquí en la capital Hemos llamado A varios artistas Y todos nos han dicho que sí Es un agradecimiento profundo A la iglesia Es un sentido de iglesia Y para nosotros Es un evento Que sigue creciendo En nuestra diócesis Es un evento Lleno de esperanza Amén Y en tu caso particular Cuéntanos un poquito Acerca de tu experiencia Realmente para mí Ha sido un honor también Tengo desde el año pasado Desde que se comenzó El movimiento El chico video También soy parte De la autodología De lo que es la jornada Me tocó recibir el año pasado Todos los videos De los movimientos Que movíamos En las redes sociales 104 videos Hicimos el año pasado Sí Y la verdad es que El año pasado Fue algo único O sea Fue algo que Que superó Incluso las expectativas Que teníamos Incluso muchos De los artistas Que estuvimos ahí Cerrar con uno De los ministerios También El año pasado Como fue Alfareros O sea Con su banda en vivo Un evento realmente Sin desperdicios O sea Fue algo Fuera de serie Y este año Ni se diga Porque ya Ya hay un precedente Estar aquí Es señal De que El evento es en grande Bueno pues Yo creo que Ahí está Esta invitación Hecha a toda la iglesia Para que seamos parte Vamos a ver si Podemos escucharte Ah de verdad Claro Vamos a Y así nuestro público Tiene la oportunidad De conocer tu música Con mi voz En esta canción Quiero rendirte O no Me has dado Todo lo que tengo Hasta hoy Quiero ser rato Señor Levanto mis manos Levanto mis manos En esta alabanza Corre por mis venas Y mi cuerpo danza Con la bendición Se siente la unción Deja ya la pena La balón O tema Deja que se mueva Que el poder de Dios Sea tu inspiración Para darle gloria Para darle honra Para darle gloria Y honor Para darle gloria Para darle gloria Y honor Que el espíritu se mueva Aquí en este lugar Y que rompa las cadenas Que nos impiden alabar No pierdas tiempo Aprovecha el momento No dejes y se acabe Este avivamiento Que Cristo está vivo Créeme no miento Él en baile Cambió mi lamento Te entrego mi vida Y mi sentir Todo lo que tengo Señor es para ti Te canto Te bailo Te adoro Y te exalto Todo lo que soy Te lo entrego En este canto Que no calle mi voz A ti sea el honor Que mi lengua proclame Que eres el redentor Con la mano arriba A ti mi Señor Te damos la gloria Honra y el honor Para darle gloria Para darle honra Para darle gloria Y honor Para darle gloria, para darle honra, para darle gloria y honor Bueno, con esto nos vamos a una pausa de retorno más de Efecto Vida. Mantenga la sintonía, regresamos en breve. Efecto Vida Efecto Vida